De cerca con... Cuadragésima tercera entrega de Las Diosas de Plata Creo que todas las actrices con las que estoy nominada hacen un gran trabajo y contenta de estar nominada con ellas yo creo que eso ya es un gran reconocimiento Gracias por ponerme en la misma terna que estas grandes actrices Te admiro Muy honrada y muy agradecida de recibir esta nominación como revelación femenina en mi primer trabajo en cine Ya es un gran premio estar nominado Estoy feliz Contenta de que puede venir mucho trabajo a partir de esta gran oportunidad Este año destacados directores, actores y productores desfilaron llenos de ilusión por la alfombra roja Emocionadísima por estar nominada A ver qué pasa, ojalá que gane Soy muy contenta porque es un gran cortometraje La verdad está muy padre, he estado nominado y esperemos que gane Amigos de Golden Premier, soy Paulina Gaitán y les mando un besote De cerca con... Entrega de Las Diosas de Plata 2014 Golden Premier Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video